Por último Paco, el compromiso como artista, ¿cómo lo ves en tu entorno? Cuando vemos que una revolución civil española trajo a Machado, una revolución francesa trajo a los ilustradores y sin embargo el medio artístico no quiere hablar mucho de política, no quiere hablar mucho directamente de López Obrador. ¿Por qué no hay movimientos? En la época de Fuentes, en la época de Musilaes, cuando estaban todos estos grandes pensadores tenían un movimiento pero no tenían miedo y todos venían de una línea básicamente socialista, de izquierda, kafkanos muchos y todos tenían un movimiento importante. Todos los intelectuales hoy en día viven y son parte del sistema. ¿Por qué? Porque son los que dan las becas, los que tienen las becas, todos los mantiene el gobierno. Y vimos una época en la que todos tienen como temor de expresarse. Volpi, que es un gran escritor y gran pensador, tampoco se atreve. ¿Por qué? Porque es parte del gobierno y demás, ¿no? Yo creo que mientras los buenos intelectuales, los grandes intelectuales no toman una postura más valiente, no va a suceder nada. Y esa responsabilidad de los intelectuales, que los intelectuales están también, como muchos de nosotros, en nuestra zona de política. Apelando a tu sensibilidad, en concreto, ¿qué piensas que va a traer el gobierno de López Obrador? Algo muy importante, salir de la zona de confort, para bien o para mal. Pero vamos a salir de una zona de confort en la cual ya estamos enquistados. Y eso es bueno. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias.